Juan Vargas Ladies and gentlemen, Welcome to Superville Hotel Casino en Reno, Nevada Señoras y señores, bienvenidos al Hotel Casino Pepper Mill en Reno, Nevada Bob Arum, Sub Run Incorporated, Mirror Lights, Pepper Mill Hotel Casino presentan Solo Boxeo Esta es la pelea estelar, a 10 asalto en el peso pluma This is a main event, 18 round, Bout in the Bouton, Father Wayne Los jueces, The judges, Bortz Clement, Kank McDonnell Doug Tucker, el referee para este combate The referee for this ball, Big Draculich En la esquina roja, con pantalón verde, pesando 130 libras Con un récord profesional, de 30 combates ganados, 15 perdidas, 3 empates, 14 ganadas por knockout The professional record, 30 wins, 15 loss, 3,014 wins por knockout The casual, Filipinas, Babilorona En la esquina roja, en la esquina azul, con pantalón negro, pesando 127 libras Con un récord profesional, con un récord profesional de 34 combates, 2 perdidas, 26 ganadas por knockout De Ciudad de México, México, Juan Manuel Márquez Bueno, tiene buen pulmón, Juan Vargas Sin lugar a dudas, le pone muchas ganas Igual que los peleadores que ahora se presentan con Big Draculich para las últimas instrucciones No hay ninguna pregunta de ambas esquinas Vienen después de una hora de boxeo Pero por el momento, suena el campanazo inicial aquí en el Hotel Peppermerell de Reno, Nevada Con Juan Manuel Márquez Clasificado número 2 en el Consejo Mundial de Boxeo y la Asociación Y número 4 de la OMB Buscando vencer a Baby Llorona Junior Para seguir en ascenso en las clasificaciones Y disputar nuevamente el título mundial de Guardia Sur Vestiendo los pantaloncillos verdes Ese es el hombre, que es monarca, filipino de las 126 libras El peso pluma Así es, Baby Llorona Junior Porque su padre era un gran boxeador en los pesos mosca En los años de los 60's, Baby Llorona Senior Este filipino tuvo problemas el día de ayer en la báscula Dio las 130 libras en la categoría de las 126 Pero se pusieron de acuerdo La esquina de Juan Manuel Márquez dijo que no había problema Que podía pesar hasta las 140 libras Y aún así, pensaba llevarse la victoria ya a la capital mexicana Juan Manuel Márquez es un hombre sumamente confiado Un peleador cuyo único revés Además de su primer combate que fue por descalificación Fue una disputada decisión Frente a Freddie Norwood Cuando disputó el título mundial de la Asociación Mundial de Boxeo Que por lo cierto ahora ostenta Derek Gaynor Derek Smoke Gaynor Eso fue en septiembre 11 de 1999 Así es que desde ese entonces ha llevado a cabo 5 combates Y todos los ha ganado a los últimos 3 por la vía del cloroformo Gracias a un excelente trabajo del cuerpo Como veíamos ahí que intentaba atacar con el gancho de derecho Así es Baby Lorona por su parte A pesar de que tiene 15 victorias Perdón, 15 derrotas Solamente 2 ha sido por la vía del cloroformo Las demás se las ha llevado a la distancia Así es que realmente esperamos que le dé una tremenda pelea Al mexicano Juan Manuel Márquez Hay que destacar que Baby Lorona es el campeón de las Filipinas De las 126 libras Pero ahí se está comiendo mucho cuero Porque Juan Manuel Márquez ya está tirando con mucha velocidad Y con suma precisión al rostro y al cuerpo de Baby Lorona En su última actuación de Juan Manuel Márquez Lo vimos en forma impresionante Llevarse el triunfo sobre Sean Fletcher En un combate que presenciamos en el solo boxeo Aquí también en Reno, Nevada Un ataque incesante al cuerpo con mucha velocidad Cuando veíamos que traía el pelo rubio Por haber perdido una apuesta Cuando América enfrentó a Monterrey Y hablando de América Un poco más adelante Después del solo boxeo Viene precisamente el partido de las Águilas de la América Bam Bam Zamorano En contra de los Pumas de la UNAM Así que no se desespere Si usted está esperando el fútbol mexicano Por supuesto lo tenemos aquí en Univision Solamente un poquito más tarde Por la cuestión del horario especial de primavera Quedan 10 segundos a este primer asalto Mucho estudio entre estos dos peleadores Juan Manuel Márquez sacó más las manos Pero Baby Lorona intentando robar el round Al finalizar este primer asalto Aquí en solo boxeo pierda Dos boxeadores excelentes cabezadores Y precisamente estábamos viendo esos goles Anotados de cabeza de Bam Bam Zamorano Y Alejandro Glaría Estamos ahora aquí en la esquina de Juan Manuel Márquez Don Nacho Beristain Capitanino por cierto Es el que le está brindando Las últimas instrucciones a su pupilo Cuando está todo listo para el arranque Del segundo asalto El primero fue completamente de estudio Ya desde el segundo para adelante Comienza la acción de verdad Va a comenzar los fuegos artificiales Baby Lorona nos dicen que es un boxeador Que tira muchos golpes En el primer asalto no se vio así Estuvo midiendo a su contrincante Hay que recordar que tiene una pulgada de menos Pero está tratando de entrar Por adentro de la guardia del mexicano Juan Manuel Márquez Y Juan Manuel Márquez es un peleador Que siempre va de menos a más Aunque en su carrera profesional Si tiene knockouts tempraneros Tres en el primer asalto Cuatro en el segundo Pero en el octavo es cuando también tiene cuatro Así es que sumamente bien entrenado Don Nacho Beristain Lo hace trabajar mucho en la condición física En lo boxístico, en lo táctico Es un peleador muy sólido Así es que bien te puede noquear rápidamente O te puede desgastar físicamente Promedio de Raus por combate 6.2 para Juan Manuel Márquez 7.4 para Baby Lorona Y hablando del mexicano Juan Manuel Márquez Es de los pocos boxeadores que yo veo En su récord que tiene un knockout En cada uno de los asaltos Tiene knockouts en el primero, segundo Hasta el décimo, segundo asalto Y eso habla bien de su condición física Del trabajo que sabe hacer sobre el cuadrilátero Porque bien comentábamos Te puede destruir con un golpe O demolerte a lo largo de una contienda Y es lo que está haciendo aquí Con Baby Lorona que está asimilando bien los golpes El jab de izquierda trabajando como pistón Y Juan Manuel Márquez estudiando bien A su contrincante Que parece estar buscando el contragolpe No está la iniciativa Baby Lorona Pero también dejar que Juan Manuel Márquez Te gane el primer golpe Tampoco puede ser buena táctica Así es Baby Lorona de guardia zurda Su mano fuerte Él está esperando que la pelea adentro Él está esperando el contragolpe Por parte de Juan Manuel Márquez Pero muy cauteloso el mexicano Mantiene la mano derecha Pero ahí excelente engancho Se lo conectó bien a la boca del estómago Ahí tiene trastabillando a Baby Lorona Una pascate derecha A la mandíbula Y viene la cuenta de protección A los 50 segundos De este segundo asalto Está sumamente lastimado Baby Lorona La cuenta llega a 7 Tiene que tomar un paso al frente Para dejar saber a Draculis Que puede seguir Y bien decíamos Juan Manuel Márquez Tiene dinamita en los puños Tiene medido Y tiene 30 segundos Para liquidar la contienda Si así lo desea Ráfaga nuevamente de Africa Por parte de Juan Manuel Márquez En este segundo asalto Juan Manuel Márquez Tiene 4 knockouts A una vez más Va a visitar la lona Baby Lorona Recuerde que la regla De la Comisión Atlética de Nevada Indica que hay regla De 3 caídas 7 8 9 No se puede levantar Y se termina el combate Victoria por knockout Para el mexicano Juan Manuel Márquez En el segundo We do have the decision The referee Victor Aculis For a soft devout Two rounds The win De México Juan Manuel Márquez Así es que el triunfo fue para Juan Manuel Márquez 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 El triunfo fue para Juan Manuel Márquez